Hola, ¿qué tal amigos de Revolución Digital 4T? Los invitamos a suscribirse a este canal y bienvenidos. Les solicito apoyo a todos los ciudadanos para denunciar los casos de corrupción. Vamos todos a purificar la vida pública. Es que ese es el meollo de todo. Si acabamos con la corrupción, si desterramos la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México. Ese es el mal que más daña, que más aqueja. Y eso fue lo que se fomentó en los últimos tiempos. Y el gobierno era el principal promotor de la corrupción y se empezó a ver como algo normal y permeó. Hay quienes están molestos porque vivían de eso, de la corrupción, están molestos con nosotros. Afortunadamente, a pesar de que se esmeraron en corromperlo todo, no lo lograron. ¿Y saben por qué? Porque tenemos la herencia de civilizaciones, de culturas, en donde lo fundamental en los pueblos era la honestidad y en las familias. Tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, y eso no pudieron destruirlo.